Hola mi gente linda, ¿cómo andan? Acá volvemos después de tanto tiempo, de unas largas vacaciones que nos pegamos acá el conjunto, che. Y bueno, la verdad que estamos más que contentos de volver a compartir con todos ustedes de unos lindos chamabesitos. Y bueno, estamos después de mucho practicando de vuelta, así que andamos. La gente pregunta permanentemente Rocío, y bueno, por ahí estamos un poco despistados nosotros. Pero la gente pregunta todo el tiempo por Rocío, así que ahí estamos de vuelta con la princesita. Algunos andábamos enfermitos, yo por ejemplo anduve enfermita también, así que nos vamos recuperando de a poquito también. Igual hay muchos de los amigos que saben Rocío que estuviste internada, y que bueno, algunos problemitas de salud que van mejorando por suerte. Y bueno, y volvemos al ruedo entonces, despacito con los chamabesitos para todos los amigos del Facebook, de Youtube, de Instagram, ¿no Rocío? Así es, así mismo. Y bueno, espero que les guste, vamos a mostrarles un poquito de lo que es nuestra práctica de hoy. Vamos a dedicar al amigo Santiago Vázquez entonces, que estuvo llamándonos desde Estados Unidos. Y para todos nuestros amigos, chamabeseros. Claro que sí, ¿qué tenemos Rocío entonces? Vamos a hacer una laguna Totora, ¿te parece? Buenísimo. Vamos a ver cómo sale. ¡Qué bueno, qué bueno Che! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué 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 bueno. ¡Y eso y eso! ¡Y así sonó esa laguna Totora, Rocío! ¡Ay va queriendo! Parece que la princesita no perdió la digitalización de sus dedos. Así es, están un poquito duras las manos, pero sirven todavía. Pero bueno. A ver, ¿qué le podemos dedicar a la gente? A toda nuestra gente que nos extrañó, que estuvo ahí pendiente de nosotros muchísimo. Y que estuvo escribiéndonos constantemente. Constantemente, lo sí. Así es. De todos lados. La verdad que estamos muy agradecidos porque no se olvidan de nosotros. Pero por más que no estamos muy en las redes con ellos. Lo que sí, siempre nos extrañan. O sea, te extrañan, ¿no es cierto? Te extrañan muchísimo la gente. A todo el conjunto, claro. Y a mí no me quieren irme porque yo soy feo. Pero bueno, a vos te quieren ver todo el tiempo tocando. Así que bueno, gracias a Dios. Está un poquito recuperada de salud. Y estamos con el aconestor. Y nada nos va a impedir seguir haciendo disfrutar a la gente. Y que poder hacerlos felices. Porque yo sé que tengo la suerte de hacerlos felices a mucha gente con esto que hago. Y la verdad que yo soy feliz haciéndolos felices a ustedes. Y nos recordamos, Rocío, que el 17 vamos a estar en el rincón del Zorzal, acá de la ciudad de Corinda. Domingo de Pascua. Domingo de Pascua. Y vamos a estar entonces compartiendo con todos los amigos chamameseros en el rincón del Zorzal. Bailando con la princesita tarragocera. Y con la amiga doña Irma. Con galaxia sonido, Rocío, que lo hacemos nosotros, por supuesto. Así es. Así que... Junto al DJ. Juancito DJ. Juancito DJ. Que nos acompaña siempre. Así es. Juancito y Luis también, que por ahí nos acompaña siempre. Luis DJ también nos acompaña a veces en los eventos que realizamos. Que realizamos. Exactamente. Y bueno, mis amigos, vamos a ver si se sale algún enganchadito, ¿te parece? A ver, Rocío, ¿qué tenés ahí en algo que te haya... Vamos a ver, con qué. Que te haya quedado en el disco rígido. ¿Con qué ablandamos los dedos, che? A ver... Está complicada la mano, ¿eh? Está complicada la mano porque cuesta muchísimo. Le contamos a los amigos, Rocío, mientras vos mirás tu temita, le contamos a los amigos que vamos a estar en Villafañez. Si Dios quiere y la Virgen lo permite. Exactamente. Depende mucho del estado del tiempo también, que anda bastante jodido. Hoy llovió, estuvo lindo el día. En Villafañez y posiblemente vamos a estar en Las Lomitas. Con el amigo Titilo Figueredo, ¿eh? Compartiendo nuevamente por todos lados con ustedes. Así es. Y la verdad que un gusto para nosotros poder recorrer nuestra provincia. Sería lo. Nuestra hermosa provincia. Es lo más hermoso, Rocío. Así es. Bueno, le vamos a hacer... ¿Qué te parece? El gateado. Pues bien. El gateado. A ver, ¿cómo suena ese gateado, che? Enganchadito de alguno que salga por ahí. Algo. Algo tiene que salir, ¿eh? ¡Qué bueno, che! El yaguaretés tigarrilla era el corre más mentado allá en Curuzú cuateado En el campo y la ciudad se le escuchaba tocando Cuando andaba medio picao también solía co-cantar Que lindo aquellos tiempos cuando tenía un gaseo para llegar con tu aboriche Con su machete colín corto como el alambrado ¡Bien! 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 ¡Canto y suena! ¡Bien! 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 ¡Bien Para todos amigos Pasando nutrias y capibaras Entre Guajabos y Mirarón He soportado muchas heladas Y cortaduras de pacabraba En tus orillas, Guay, Mirarón Y el Perispecia por la provincia Porque el Borincho y el Mombere La Hipó y la Gañeta, la Perocoba Cuanta el Carpincho y la Guaripola Ya le remedian para vivir ¡Pumbo! ¡Eso y eso! Ahí está Rocío para todos los amigos Así es mis queridos amigos Esperamos que les haya gustado un montón La verdad es que estamos muy contentos de volver a comenzar de nuevo a hacer videos para todos ustedes Para todos los amigos Así es y que lo puedan disfrutar y como siempre pegarle una zapateadita en su casa Y un fuerte sapucay Exactamente Por supuesto que sí Y bueno mis amigos Los queremos muchísimo Y bueno Nos vemos en el próximo video No olviden darle like Y suscribirse a nuestro canal Y dejarnos sus comentarios también Para saber que temitas les gustaría que les hagamos Que les contestamos a todo el mundo Así es Bueno Los queremos muchísimo Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!